Municipios en ruta del Tren Maya reciben capacitación en planeación territorial. Este curso es parte de la Estrategia de Ordenamiento Territorial y Urbano del Tren Maya, la cual busca capacitar al personal funcionario en la elaboración, ejecución, evaluación e implementación de programas municipales de desarrollo urbano. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, en coordinación con ONU Habitat, dieron inicio al curso Tren Maya, Planeación Territorial y Urbana en el Sureste. Este curso está dirigido al personal técnico municipal que se desempeña en las áreas de planeación, desarrollo urbano, medio ambiente, movilidad, turismo, cultura o áreas afines, cuyo conocimiento del territorio puede contribuir al desarrollo integral de la región sureste mediante una planeación que busque la inclusión social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Las personas que participarán en el curso podrán mejorar e incrementar las capacidades técnicas y profesionales para la planeación territorial y urbana, adquirir las herramientas e insumos técnicos a las y los funcionarios municipales para la elaboración y o actualización de sus PMDU en el corto plazo, contar con material de apoyo para que las y los funcionarios cumplan con la revisión y o elaboración de sus PMDU, tener la oportunidad para estar en contacto con personal funcionario y otras personas conocedoras de los temas de estudio, contar con accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica, subsanar la carencia de instrumentos de planeación urbana a nivel municipal y reducir costos de elaboración de instrumentos de planeación urbana.